¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt Vamos a hacer esta prueba de video con el Huawei P30 Lite que graba con su cámara trasera a 1080p Full HD y con su cámara delantera graba muy bien como ya lo vamos a ver a HD 720 Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba de video que es lo que nos interesa a nosotros nosotros siempre nos interesa en la prueba de video ya sabemos que las fotos las toma muy bien, muy bonitas, excelentes como lo quieran ver pero el video, el video es lo que nos interesa y vamos a hacer la prueba hoy a fondo por cierto, un dato interesante que tienen que tener en cuenta en el momento de comprar lo que les interesa la serie P de Huawei es que el P40, la serie actual P40 está a muy buen precio por lo menos la diferencia entre el P30 Lite, este que yo tengo, el que compré y el P40 Lite no es mucha, es una diferencia irrisoria pero, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué me incliné por este? por el P30 Lite del año pasado y no por el P40 Lite que es de este año bueno, primero vamos a la realidad, calidad-precio y segundo, muy importante, es que el P40 Lite de este año no tiene contratación con Google, no tiene permiso de Google ustedes pueden descargar WhatsApp y aplicaciones de Google pero están sujetos en que en cualquier momento se las puedan quitar mientras que con el P30 Lite, la serie P30 no van a tener nunca ese problema porque sencillamente fueron aplicaciones que ya vienen incluidas en el teléfono con sus permisos en el momento, ya sabemos todos los problemas que hay con Huawei y Estados Unidos entonces sencillamente, pero bueno, nosotros no caemos en eso porque a nosotros nos interesa es un teléfono calidad-precio que nos brinde un buen video bueno, vamos a hacer las pruebas de inmediato espero que las disfruten bueno amigos, y aquí estamos grabando con la cámara frontal como vemos, aquí ya estamos grabando en 720 sin embargo, bueno, para efectos prácticos pues bueno, nos estamos viendo en la pantalla cómodamente y es una ventaja siempre esto de podernos ver sin ningún problema sin embargo, vemos que la imagen disminuye un poco la calidad pero a los efectos del video vamos a grabar a 1080p vamos a utilizar esto y vamos a hacer un recorrido por diferentes partes grabando con la resolución 1080p ojo, también hay que mirar que el tiempo no me favorece en lo absoluto estamos en una mañana nublada como se puede apreciar y esta mañana nublada, pues nos quita mucha también resolución pero vamos a los efectos de video vamos a ver el video a 1080p como grabé el principio de este video de aquí en adelante vamos a grabar a 1080p, espero que lo disfruten ¡Gracias! 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 Bueno amigos espero que hayan disfrutado de este prueba de test de Huawei P30 Lite, saquen sus conclusiones, si vale la pena o no vale la pena, yo de verdad me incliné por él, porque tiene los servicios de Google y en calidad-precio, que es lo que nos interesa a todos, va muy bien, de nada nos sirve de verdad hacer una inversión muy alta en un teléfono, cuando en calidad-precio podemos conseguir imágenes por muchísimo mejor precio, unas imágenes aceptables. Bueno, no olviden como de costumbre, darle me gusta, suscribirse al canal, hasta la próxima.